Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Juicio es mi decisión, libertad es mi ambiente. Oye, yo sí creo que una vida sin libertad es una vida muy triste, ¿no? Y libertad en el más amplio sentido de la palabra. Libertad física, imagínense la vida, y me perdonan la redundancia, que puede estar viviendo una persona en una cárcel, anhelando la libertad. Pero libertad en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, esa falta absoluta de libertad que hay en Nicaragua, donde está gobernando Daniel Ortega. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando los andinistas le ganaron al ejército de Anastasio Somoza, yo estaba en Nicaragua. Estaba cubriendo la guerra. Decía que cuando los andinistas ganaron al ejército somocista, al ejército de Anastasio Somoza, quien era un dictador, entonces los andinistas lo derrocaron por dictador. Y dentro de esos andinistas estaba, por ejemplo, Tomás Borges, pero estaba también Daniel Ortega. Estaba también, creo que el cura cardenal. Bueno, era como, después se nombró como una junta en la que también estuvo Violeta de Chamorro. ¿Quién era Violeta de Chamorro, la esposa de Pedro Joaquín Chamorro? ¿Quién era Pedro Joaquín Chamorro, el director del periódico La Prensa? El director del periódico La Prensa que fue incendiado y demolido por los somocistas. Entonces, pues, obviamente, Violeta de Chamorro, pues, asumió posiciones importantes en el gobierno que compartía con Daniel Ortega. Y con el paso de los años, pues, Daniel Ortega se convirtió en un dictador peor que Somoza. Un verdadero criminal, ¿no? Es una persona, por ejemplo, que la manera para ganar las elecciones fue todo el que surgiera como candidato contrario a él, lo hacía poner preso y lo echaba del país, sobre todo meter los presos, ¿no? Entonces, así ocurrió y ahí seguirá, y seguirá por años. Ahí permanecerán lo que ocurrió, por ejemplo, con los Castro en Cuba, ¿no? Los Castro y los dirigentes de la Revolución Cubana llevan la módica suma de 64 años en el poder. 64 años en el poder, en esta dictadura, que despedazó a Cuba. Por favor, entren a YouTube y vean videos del estado actual de la Habana. Se cae a pedazos. Ese país se cae a pedazos. No hay libertad. Porque es que cuando los países atacan a las empresas privadas, acaban con el país. Entonces, pregúntenle al señor Nicolás Maduro, por ejemplo, pregúntenle a Maduro. Entonces, uno de los países más ricos del mundo terminó en la absoluta miseria. Millones de personas continúan huyendo de Venezuela para no morirse de hambre y buscando oportunidades en otros países para poder enviarle de comer a sus familiares, a sus seres queridos, a sus hijos. Y allá, ¿qué hay? Pues no hay libertad. No hay libertad. Entonces, terrible que uno pierda la libertad. La libertad de pensamiento. La libertad de hablar. Y gravísimo perder, por ejemplo, la libertad de moverse. Cuando la persona está, por ejemplo, en una cárcel. Por eso es que antes de cometer un delito o un crimen, hay que pensarlo muchísimo, ¿no? Entonces, motivación es mi clave. Oiga, y por ejemplo, en Cuba, más de 60 años en el poder, donde dicen que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, los dirigentes del Partido Comunista. Ah, no. Esos viven absolutamente felices allá. Absolutamente felices. Porque comen lo que quieran en las cantidades que quieran. Mientras el pueblo, con una libretica, hace colas de un día para que les den azúcar, un pedazo de manteca, dos libras de arroz. Entonces, eso es el paraíso comunista. Esos son los paraísos comunistas. Y entonces, esos pobres cubanos, agobiados por una dictadura que los tiene aguantando hambre y cuyo país está cayendo a pedazos. Hace unos años, creo que como dos, salieron a las calles a gritar libertad, libertad, libertad. Y los cogió la policía a una gran parte de los que salían a pedir la libertad y fueron condenados a 16 años de cárcel. Imagínense un país que se cae a pedazos, donde las personas se están muriendo de hambre, que salen a gritar libertad y por semejante crimen, libertad en paz. No salieron a agredir a nadie. Lo único que hicieron fue desfilar pidiendo libertad. ¿Y saben qué ocurrió? Que los capturaron, capturaron centenares, miles. Y las condenas fueron de 16 años de cárcel por salir a gritar libertad, libertad, libertad. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo. Y si sigo hablando de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, se me va a agotar también la paciencia. Y entonces hasta aquí llegamos con este programa de momentos positivos. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está circulando y es un excelente regalo de Navidad. Mi libro número 18 habla en público para servir y no para lucirse. También está circulando otro regalo de Navidad, que puede ser mi memoria USB, que tiene más de 1,200 de estos informes. O mi curso digital, así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Se comunica conmigo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.